No me importa que quieras a otros y a mí me les precie No me importa que quieras a otros y a mí me desprecies No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme como te quise yo No creas que siento desecho al ver que te alejas Si me besas por un nuevo amor te dejo también Si aquí con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Que te vaya bien mi amor, que te vaya bien por favor Porque si tú te vas, todo el tránsito No me importa que quieras a otros y a mí me desprecies No me importa que quieras a otros y a mí me desprecies No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme como te quise yo No creas que siento desecho al ver que te alejas Si me dejes llorando tu amor Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si aquí con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien No creas que siento desecho al ver que te alejas No creas que siento desecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si aquí con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Agalanta machitos Y me asciende el rocito de maraboyos Ahí Lo tío, lo tío Con ese rocitos Capo Con ese rocito cachete ¡Gabierto! ¡Gracias! ¡Que te vaya bien, viador! ¡Que te vaya bien, por favor! ¡Que te vaya bien lejos! ¡Para ti, Julio Quilzo, el exclusivo con los palaboyos! ¡Van aquí, por favor! No, verdad, en serio, ¿no?